Cualquier empresa que tenga la oportunidad de ser invitado que aproveche esta gran oportunidad nos ayudó en mucho realmente que puedan venir personas externas a nuestra empresa, meterse hasta las entrañas de nuestra empresa y decirnos que está bien y que no está tan bien, pues yo creo que eso da un valor agregado enorme porque muchas veces nosotros los empresarios nos encerramos en nuestro propio negocio, pensamos que todo lo estamos haciendo bien y no nos damos cuenta de cómo están haciendo las cosas afuera y pues eso para nosotros fue de gran gran ayuda. Yo estoy muy agradecido con todo el conocimiento que nos dieron, con toda la ayuda porque desde que empezamos hasta ahorita que estamos terminando el programa, les puedo decir que nuestra empresa es otra, que tenemos una visión totalmente diferente. Nosotros nos sentimos que somos ahorita una empresa mucho más profesional con toda la información que logramos plasmar en nuestra forma de trabajo, en nuestra forma de comercialización, en validar nuestros productos antelaboratorios, en hacer los protocolos de las pruebas, en ayudar a tener alianzas comerciales para lograr llegar a más lugares. Esos son los beneficios que tomamos del proyecto de Coparmex. O sea, es la diferencia de llegar más rápido al éxito o ir despacito y probablemente ser atropellado por otro, ¿no? Entonces es totalmente recomendable aprovechar este programa de Tecla.